Un día importantísimo para los psicólogos y psicólogas de la provincia porque por primera vez se ha conformado el Colegio de Psicólogos de la provincia y van a elecciones en este sector. Para eso estamos en comunicación telefónica con Alberto Muñoz para que nos cuente, digamos, cuáles son las expectativas que tienen para el día de hoy. Hola Alberto, desde Línea Editorial te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Tenemos muy lindas expectativas en cuanto estamos empezando a vivir una jornada democrática de votación directa de los colegas. Nosotros no teníamos una entidad que nos representara a todos y al haber conseguido el proceso de que la ley fuese votada por unanimidad en ambas cámaras hoy día estamos estrenando nuestro voto como psicólogos. Alberto, la ley se aprobó el año pasado a fin de año, ¿no? Si no tengo mal entendido. La ley se aprobó el 14 de diciembre del 2011, fue una ley que se aprobó por unanimidad en ambas cámaras. ¿Cómo fue todo el proceso, Alberto, que ustedes llevaron adelante para poder tener esta ley y poder tener, digamos, este órgano que los represente? Para poder tener la ley ha sido un proceso histórico. La psicología en la provincia de Mendoza, en la República Argentina, habían solamente dos provincias que no tenían ley de colegiación. Una era Mendoza y la otra la ciudad autónoma de Buenos Aires. La última, las primeras leyes de colegiación de psicólogos datan del año 74 y las últimas del 94. Y la verdad que desde el año 85 se han presentado distintos proyectos que no han prosperado dentro de la legislatura. Y por suerte este proyecto, que era un proyecto del año 2008, presentado por la entonces legisladora Nidia Martini, pudimos empezar a trabajarlo con tiempo y generando consensos para que entendieran la importancia que tiene para los colegas psicólogos de estar agremiados. Bueno, y para hoy, que son las elecciones, contanos un poco en el transcurso del día, ¿dónde van a ser las elecciones? ¿Dónde pueden acercarse los psicólogos y las psicólogas para votar? ¿Cómo va a ser todo el proceso? Bueno, las elecciones se realizan en la calle Barcala 187, de 8 a 18. Tienen que derrimarse los psicólogos y psicólogas con la copia con su DNI, que es el único elemento que acredita identidad. Hay dos listas, una lista, la lista número 1, colectivo 13 de octubre, y la lista número 2, integración para el cambio. Y esperamos que la concurrencia sea buena. Esperamos que la concurrencia sea buena. Ya se abrieron las urnas y la verdad que están votando bastantes colegas. Bueno, nos alegramos muchísimo, Alberto. Los felicitamos que, bueno, por fin pueden tener este órgano que los representa a ustedes, con todo lo que eso significa, ¿no?, para el sector, digamos, los psicólogos y las psicólogas acá en la provincia. Y, bueno, lo que necesiten, por supuesto, cuenten con Radio Nacional Mendoza para difundir lo que resulte, digamos, de estas elecciones que van a realizar hoy y todo lo que se lleve adelante ahí en el Colegio de Psicólogos de la provincia. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Y muy buena predisposición para con ustedes que nos han dado este espacio para que podamos informar sobre lo que está pasando hoy día. Muchas gracias. Te mandamos un beso grande. Pasaba así Alberto Muñoz, que es psicólogo de acá de la provincia.